Bienvenidos a mi canal soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Pokemon Luna chicos bueno nos quedamos aquí enfrente del publecito este que no sé cómo se llama ahora mismo al lado del parque Mali no sé a lo mejor se llama ciudad Mali y bueno no he ido a curar así que primero vamos antes de nada a curar aunque sé que no hay combates por aquí pero hoy toca revisar esta esta ciudad orientada en YouTube bueno chicos después del capítulo de ayer haber hecho unas cuantas capturas a ver está en el misterioso parque Mali y haber conocido a nuestro amigo amado por todo Gabriel O un profesor de aquí de Alola pues tenemos que ir con a buscar a Lilia al hotel y al hotel vamos vale por cierto antes de nada he utilizado mtes para peluche chicos le he enseñado ataques creo que a ninguno más vale le he enseñado demolición que destroza vale le enseña a ladrón que es de su tipo a stab le enseña a avivar y bueno y le he dejado a cuchillada vale mientras esos ataques me parece bien aquí nuestra suity sigue igual aquí lanzarroga poder pasar a garra umbría y bigotea no sé si le ha enseñado a garra umbría o no o ya venía vale este sigue igual y este sigue igual vale y este agua cola este sigue igual vale chicos este es el equipo vale este es el equipo este es el equipo por ahora creo que el layout no lo habré cambiado lo cambiaré para el último día cuando ya acabe de capturar pokémon y vamos allá vamos a ver esta ciudad que hay tiendas hay cosas interesantes incluso podría haber algún cambio de pokémon vale podía aquí está lo de las malas hadas que aquí nadie te da nada así que oh my god oh dios mío chicos pasamos vamos a ver aquí en el restaurante que por cierto aquí los restaurantes compras cosas te dan cosas pero no puedes hacer mucho más vamos a ver oye oye me das putu pachan y si te das eso te lo di putu japan y no tengo a pachan y no lo cambio por nada 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 del mundo no sé si alguno de estos te darán algo pero no me voy a poner a hablar con todo el mundo chicos o al menos esa es mi idea no hablar con todo el mundo tienda de ropa que ya veré yo si luego la cambio no vale para cortar el pelo que mientras estamos así muy guapas consiste y aquí ya no hay nada que está aquí está poli gris un mandame y aquí está lilia vamos a hablar con lilia a ver lo que nos cuenta lilia lilia qué te pasa cariño lo siento mucho sister al final he vuelto a perderme me cansé de dar vueltas y entré en un bot en una boutique le quedaban prendas sueltas de una colección y me he comprado un vestido pero voy a tener que echarle valor para ponerme algo así pero bueno al menos la señora de la tienda me explicó cómo llegar a la biblioteca de mali está justo al lado de la boutique ah watch ay qué susto hola sister cuánto tiempo el recorrido insulato está quedando apañado es seguro que tapu también está contento bueno no me vas a presentar a tu amiga hola me llama lilia vaya brinco has pegado cuando ha visto a musla y no perdón por el susto de la bonica me da que tú tú de que recorrido más bien poco verdad no bueno en realidad me interesa la ruina de por diferentes motivos y pues tienes buena manera moza muy bien bueno si quieres os acerco a la falda de la montaña al lomo de mi musla y no os preocupéis que está fuerte del muy galán pero puede llevar a dos sin fatigar gracias por tu amable ofrecimiento adiós musla y hasta luego ya que estamos aquí deberías echar un vistazo a la biblioteca de mali sí ya que estamos ya que estamos por qué no en serio nos meten directamente what the fuck no lo sabía yo el libro que ando buscando es muy antiguo contiene una leyenda de la que había hablado la profesora pimpinela según cuentan los pokémons legendarios de alola vinieron desde otro mundo vale por aquí sí que hay cosas interesantes vale chicos vamos a investigar un poco este que me dicen todos los libros que quieras gratis ya me vengo a vivir aquí ya no pienso descansar hasta que me haya leído la última página de la última palabra de la última letra de todos los libros del mundo pues entonces te vas a quedar toda tu puta maldita vida ahí yendo leyendo y leyendo alola no lo he dicho bien eje que tal soy una turista y otro que me han venido a lo la vista oye es verdad que alola no se puede utilizar muy bien luego lo que me dices que sí que te lo digo yo que me a mí me echan a la bronca para usarlo lo que usas y está incumpliendo la ley o no sé qué historias y como voléis vosotros entonces se puede saber con una buscamentura ah vale o sea que usáis un cacharro para llamar a los pokémon ya había escuchado el transporte de alola era muy solicitado pero no me lo imaginaba hasta este punto muchas gracias por enseñarme tantas cosas de la lola toma acepta una mente como agradecimiento y se ha enseñado genialítico chicos son señas genialítico bueno no da un vuelo que no nos viene nada mal en yo todo esto se considera una de mí pero aquí en alola es más que una mente bueno al menos te será útil en combate si eso parece pero bueno vas a ver mira un libro ilustrado para un poquema vamos a hablar con nuestro amigo profesor que la piel lo va a la sister como estás haciendo recorrido en su lana imagino que sabré que alguno poco tienen formas regionales no si algo he escuchado no esperaba menos de ti pues verás las distintas formas que adoptan los pokémon por la influencia del entorno en la que se hallan se denominan formas regionales no sólo adoptan una apariencia diferente también pueden ser distintos tipos capturas algún persian en formar forma regional no dudes enseñarme lo bueno ya veré parece que hay algún libro de la biblioteca habla de un poco más legendario que representa la luna de alola what the fuck si está hablando de una chicos está hablando del fucking lunara pero bueno yo y esa da miedo de chicos también mola un montón este libro parece valiosísimo no creo que puedes tomarlo prestado qué chica tan rara chicos como mola aquí lo tienes princesa adelante lelo que a vale de acuerdo a ver esta parte se titula la luz de alola un día una gran dieta atravesó el cielo y de ella emergió la silueta de una criatura abocada de la luna venerada incluso por el río a lo de alola la criatura lunar tiñe de oscuridad todo lo que rodea y con su gran poder sin paragón en toda la hora sin paragón en toda dolor alola what the fuck controla los espíritus guardianes de las islas y a aquellos que abandonan este mundo la criatura lunar y criatura solar dieron vida a los espíritus guardianes de las islas que velan por todos los seres que habitan en la región de alola para mostrar su aprecio y gratitud hacia el una ala la criatura lunar los reyes de alola hacían sonar dos flautas ante un altar what the fuck qué historia tan bonita mi padre tiene un montón de libros súper interesantes como que este libro es de tu padre pero si es un libro muy antiguo si es de mi padre puede que no lo parezca pero mi familia era antaño una de las más importantes de la región he tenido que atraerme la biblioteca todos los libros de mi padre para que los podemos no los estropeasen puedo contaros innumerables relatos y leyendas sobre alola muchas gracias yo creo que voy a quedarme aquí un poco más quiero escuchar más historias interesantes sobre alola tú tienes que ir ahora a la siguiente prueba no existe la de tipo eléctrico para llegar tendrás que coger algún autobús en la ruta 10 al menos eso leí en el libro si zarala da miedo mola un montón vamos a ver lo que nos dice zarala o tú estás haciendo el recorrido insular me equivoco la siguiente prueba te pilla lejos de aquí tiene lugar en el pico ojo ojo con el y bueno no está lejos siempre cuando cojas el autobús de la ruta 10 vale guay fantástico chicos por aquí hay algo creo que no no estoy seguro pero puede que hubiera a lo mejor alguna especie de de bicho de este bueno un una parte de cigarde pero hay que venir de día no de noche vale y bueno y ya que estamos vamos a entrar aquí que nos dan unos cuantos objetos curiosos que nos pueden venir bien pero vamos a hablar me encanta bailar ala el hula hula bueno el hula llueve nieve o hagas un solazo de escándalo no puedo parar vale a ver qué me dices tú estás haciendo el recorrido insular verdad pues toma esta es para ti gracias está tu villa rara para vender y sacar dinerito rico rico vale guardianes de la isla pero algunos son amuletos lo que me dice es ese tal johnny vigueras hace honor a su nombre no lo conozco en persona pero me acaba de dar una paliza en un combate en conexión me achis sony vigueras déjame que compruebe lo bien que lleváis tu creer tú vas a tener que esforzarte un poquito más y quieres caerle bien a tu pokemon serio no me llevo bien con gibris no me lo llevo bien maldito sea pero bueno vamos a hablar con esta bienvenido a la clase magistral de meteorología si quieres acceder tus ansios de conocimiento sobre el tema estás en lugar indicado aunque tú eres entrenado a poco me equivoco en ese caso que te parece si cambiamos forma de un cuestionario sobre las aplicaciones prácticas del tiempo en un combate aunque nos lleve más tiempo hacerlo de esta forma te recompensaré como crees si aceptas tienes pinta de ser entrenado bastante ducha en estas lides a ver dime dime qué objeto debería llevar un pokemon para prolongar los efectos de ancha lluvia roca lluvia bien acepté bien wow correcto no me lo esperaba menos de ti si un pokemon lleva una roca lluvia y utiliza danza lluvia la lluvia seguirá cayendo durante nada más y nada menos que ocho turnos pero no te lo vuelvo a poner siempre tan fácil ahí va la siguiente pregunta qué objeto debería llevar un pokemon para prolongar la duración del movimiento granizo pues roca helada a que sí correcto maravilloso segunda pregunta aceptada si un pokemon lleva una roca helada utiliza granizo este fenómeno rojo aumenta en una duración a menos que ocho turnos pero yo no me doy por vencida tan fácilmente prepárate para la siguiente pregunta qué objeto debería llevar un pokemon para prolongar los efectos del día soleado roca calor sí creo que sí correcto hasta en el clavo si un pokemon lleva la roca de calor utiliza día soleado el sol seguirá luciendo durante nada más ni nada menos que ocho turnos pero no ha acabado todavía ahí va la siguiente pregunta enseña más preguntas qué objeto debería llevar un pokemon para prolongar el efecto de tormenta arena roca suave correctísimo has aceptado lo menos que las cuatro preguntas chicos si un pokemon lleva roca suave utiliza la tormenta de arena dicha tormenta durará nada más ni nada menos que ocho turnos lo esencial en esta vida es saber aplicar los conocimientos queridos en situaciones reales no basta con memorizar hay que interrealizarlos hasta convertirlos en una especie de inducción bueno los prometidos deuda aquí tienes una serie de rocas que he recogido son todas tuyas fantástico me dan todas las rocas helada suave vale calor 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 calorífico y la de lluvia bien fantástico puedes desplegar todo el tipo de estrategias en los combates para manipular el clima por ejemplo la lluvia potencia los movimientos tipo agua a la vez que merma los de tipo fuego otro caso son las tormentas de arena que mientras infligen daño a todos los pokemon con tres excepciones de tipo roca tierra y acero vale creo que intentará aprovechar las máximas pruebas haciéndolo luchar junto a un pokemon de habilidad chorro arena vale me voy vale eso es lo que tenía que hacer yo chicos mira aquí hay un arca de ciegar de vale guay vamos a entrar aquí y aquí hay una especie de tienda pero no sé exactamente qué vende vale bienvenida me gustaría comprar algo bueno por qué no solo hay zapatillas no zapatos planos zapatos planos planos no me gusta ninguno me quedo con los que tengo no me voy a gastar dinero en ropa que no me gusta chicos no gastéis dinero nunca en ropa que no os gusta moneda muleto tu recompensa tras los combates se duplicará vale guay en hula hula hay dos grandes montañas el pico hoja colony y el monte lanaquina es un pico alto que tiene nieve todo el año hasta el verano el otro día estaba en pony pescando y sabe lo que saque una chapa plateada guau lástico pero a mí no me ayuda mucho en esta aventura no los dulces que solían comer hace muchos años ahora me parecen enanos será no sé qué rollo porque no lo ha leído vale yo llevo una especie de rastrillo con objetos de liquidación sin tener esa paz y mira pues nada ya no me interesa ya me interesa alargarme de aquí vamos a ver si capturamos nuevo pokemon de ruta y a lo mejor hacemos algún combate chicos a ver tenemos que ir a la ruta 10 pero por aquí hay una ruta que como no nos mandan no la solamos pasar y bueno que se la va a hacer vamos a ver primer pokemon de ruta por favor chicos primer pokemon fucking de ruta que es ni más ni menos que un travis vale es un travis guardobor no sé exactamente el tipo al 100% que es si es tierra veneno o veneno no sé no sé no sé voy con un golmillo hielo directamente creo que no le mataré no le mates que después no somos tan amigos y tragar vale este pokemon puede ser en serio apuntado chicos compra pokeball compra pokeball chico 1 2 3 cacha vamos 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 guay fantástico capturamos a este travis que nunca entrenado un travis realmente pero por eso no sé si es tierra veneno o veneno puro o qué tipo es ahora lo veremos veneno vale tras atiborrarse de basura eructa unos gases venenos capaces de llevar a cualquiera al hospital en casa de ignorarlo sin querer vale quieres tener mote a travis si no tengo un mote ahora mismo chicos o por lo menos no me acuerdo de nadie no voy a mirarlo ahora mismo que le voy a poner veneno gas voy a llamarle gas chicos ya que expulsa gases gas casi vamos a llamarle gas gas y qué tal está gas y vamos a ver qué naturaleza ha salido veneno puro y duro no sé si entra en mi categoría de hombre baja el ataque y ahora mismo tiene igual ataque especial a lo mejor no es la mejor naturaleza para este pokemon no seguramente no sea la mejor naturaleza sube velocidad así que viene bien pero bueno gas y le va a ir mientras al pc no me interesa los combates que vienen no me interesa si fuera tipo tierra pues aún pero bueno vamos a acabar haciendo este último evento vale chicos este último evento que sacan pokemon de tipo veneno siniestro que no sé qué pokemon utilizar contra este veneno siniestro en serio y virus puede venir bien pero igual el veneno aguanta si voy a poner voy a poner de primeras a imán y tiro de imán vale así que vamos allá a ver lo que nos cuentan en este evento y acabamos el episodio por hoy ala listos así ya es ya vale va que chuta va siendo hora de ir a casita y tú que hace figurando por ahí no ves que estamos trabajando aquí viene ese pronto un comportamiento tan mezquino no es previo de la gente de mali anda no te sulfures que tiene de malo saciar su curiosidad vale va jefe pues entonces déjame que te explique de nuestro labor en este lugar nos encargamos de despachar a la basura que produce toda la lava por eso trabajamos con nuestros pokemon codo a codo nosotros recogemos la basura y grimer y mug se la come son unos tragabas de mucho cuidado el mug el jefe capaz de zambarse 10 toneladas de desperdicios en un solo día y grimer y yo en cambio estamos aquí prácticas para el momento por cierto eso que llamas es una insignia de recorrido insular si eso parece yo también afronté el recorrido insular en mi infancia ahora bien era más interesante que me di por vencido enseguida oye creo que mi mug se ha tiburrado un pelín nada más le vendría bien un poco de ejercicio para hacer digestión que tal si le ayudas claro venga vamos chapo así se habla señor bueno estás lista para estirar un poco las piernas bueno más o menos más o menos más o menos tengo mucho miedo a este combate vale feliciano manda luchamos contra feliciano que nos manda un mug de alola que por cierto me gusta más el mug normal que el mug de alola no me gusta tantos colores la verdad me parece más épico el mug de normal y corriente yo resisto al veneno es decir que foco respaldor le debería hacer mucho daño no debería creo bueno no es súper eficaz de bajar la defensa especial así que guay reducción siguiente floco respaldor le debo hacer tras tras a este mug no foco resplandor por favor le doy bye bye bien fantástico fabuloso chicos vale bien uff ha bajado la comida base bien ahora quien te toca dirigir dirigir la derrotas a mi dirigir o digerir bien guay lo ha hecho bien y man ya me olía que yo tenía manera para esto se te da fenomenal impresionante y eso que el mug del jefe tiene tela no le hagas el no te hagas el longi que tú vas a ser el siguiente pero si mi crimen y yo no tenemos ninguna posibilidad a través con la misma cantina igual que cuando te echas achicastes con las pruebas de pequeño de pequeño en cuanto te hace algo un poco de cuesta arriba enseguida te rindes y estás por escabullarte y te consideras hijo mío un poquito de indignidad tenía pensado de cederte mi puesto pero no sé yo si podré delegar a ti en mis mientras me lleves por la calle de la amalgura papá vale entendido no volveré a oír voy a darlo todo voy a ser el hombre hecho y derecho te lo voy a demostrar pa jefe pa jefe pa jefe bueno demuéstramelo entrenador guay nandu es un entrenador guay por eso no pudiste afrontar la prueba chicos hombre a cambio del mug el grimer mola un montón que sólo tenga lo de la boca está chetadísimo guay parece guay pero bueno nosotros un fuego de resplandor a ese grimer y para su casa chicos uy casi resuidos a no destructo que ha hecho watch garra rápida guay menos mal que somos más rápidos que no necesitamos agarrar rápida porque si no nos daba la paliza del sitio hasta luego lucas me ha hecho desarme y desarme en esta generación me parece que tiene 60 o 75 dependencia pero no pensaba que me fuera a afectar tanto tengo una defensa top top nivel 34 vale subimos nivel 28 protón fantástico acróbata 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 vale si no lleva ningún objeto se supone que hace mucho daño pero no tienes que llevar ningún objeto no tienes que llevar ningún objeto así que paso de acróbata ya tengo la mt por ahí si quiero enseñar se los ha enseñado y papá te juro que he hecho lo que he podido si lo juro lo juro maldita sea te voy a lo siento tienes razón soy un inútil te voy a contratar que papá que papá ni ni que perras soy tu jefe por eso te voy a contratar y punto pelota pero no como un simple peladucho sino como el mandamás que te lo tenga que repetir como entrenar es fuerte que hay más fuerte que yo lo único que siempre había querido ver era a grime y a ti dejaros la piel en el combate y lo viste lo visto me gustaría que ambos continuareis con mi legado o no sé qué decir muchas gracias jefe o más bien mi jefe oye perdona por haberte involucrado en esta pequeña disputa familiar pero en cuanto vi esa insignia de recorrido insular se ilumina la bombilla toma esta pequeña muestra de aprecio aunque esté algo torcida no tiene desperdicio cuchara torcida guau fantástico ahora ya que ya tengo sucesor puedo respirar tranquilo nos seguiremos encargando de la basura de alola si es jefe no le llamaba jefe y ahora le llamas jefe por todos los lados pero bueno chicos hasta aquí el episodio de hoy chicos recordar recordar si recordar recordar chicos recordar todos si os ha gustado dejar like compartir el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis suscribiros si no lo estáis dejar comentarios y no queda mucho más que decir que nos vemos en el siguiente capítulo con más y mucho mejor adiós no